Blanco y Negro presenta Polero Mix 20 Aniversario Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio Sígueme Con una vela A pescindar El mundo misterioso Un paraíso Llamado paraíso Ven, te llevo No, 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 no No, no, no A pescindar No, no, no Encontrando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!